¿Qué pasó? Vino un grupo de niños y se robaron todos mis dulces ¡Hurra! ¡Destrucción! ¿Cómo se los robaron? La había dejado en un pote para que se sirvieran los gestos Pero es que eso es obvio wey, estamos en Latinoamérica Vino un grupo de niños y se sirvieron todos ¿Eso te pasa por ahorrarte el trabajo de abrir la puerta? Es que no quería socializar Vale, vámonos A ver, me dijeron una cosa, tengo... Espérate, hola gente, vamos Ya está ¿Cómo están gente? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¡Hostia! Uy... Cada día más verguenza que me pillen mirando un stream de MisraXD Coño Eh, ok, gracias por las estrellas ¡Ja, ja, ja! A ver... Bueno... Me acaban de follar por el culo A ver, ninja ¡Ah! ¡Ay, qué mal es esto! ¿Por qué este weón va a estar acá? No puedo, no puedo, si voy muero weón ¡Ay, qué mal! Nada, me tocó con un weón sin papá que me sin Bademan Misra, para algunos un gran estreamer, para mí mi mejor paja Aquí la gente pasándose de lista hasta que luego les cae el ban Bueno, mi equipo está ganando, yo voy del culo, pero mi equipo al menos está ganando Así que bien, supongo Ya van 10, perdón Misra Que me den tiempo, por favor, necesito farmear Sin mover el carajo Dinos Onichan Dinos Onichan ¡Ay, Dios mío, man! Sabía que iba a ser una mala idea, sabiendo la paciencia que tengo, weón Están arriesgándose a un baneo A un baneo, al que... Yo esté 3 segundos enfadado Y de repente desaparece Si no puede hacer mi stream nunca más ¡Fárenle! Está gracioso hasta que alguien muere, weón ¡Ay, me encantaría por él! ¡No, me cago en Dios! ¡Ay, me cago en la puta, man! ¡Qué rabia, weón! A ver, ¿qué equipo tengo? Uf, es que tengo mucho AP Pero, no, ya no puedo ser útil esta partida O sea, si voy daño Si voy... Si voy normal, pierdo Pierdo el game yo solo Tengo que buildear... Tengo que buildearme tanque, weón Tengo que buildearme tanque Voy a perder ¡Ay, qué hijo de puta! Va a estar muy complicado esto O sea, pero yo no puedo ir hacia arriba, man No puedo... No puedo ir... Simplemente O sea, me acaban de matar No sé qué está esperando el... El Jax ¡Oh, dale, man! Literal, acabo de... Weón, acabo de morir delante tuyo Y te vas a FK porque te mataron Es que no podía hacer nada, literalmente O sea, literalmente no podía hacer nada Era como, man Vale que te iban a adiviar Pero estaba muerto O sea, que me iba a teletransportar ¿O cómo? Me cago en la puta, man No, yo creo... Yo creo que ya perdimos, eh Con una FK Y bueno, y a mí me van a quitar los mismos puntos Y me cuenta como derrota Mala mía, supongo My bad, juego mal Mi botlane ganando Lo matan una vez Hago alt F4 Pedazo de perra, man Gracias ¿Quién será el primero? Bueno, tú tienes mod Cuando veas a alguien que se pase de la raya, venelo de una Yo creo que hay unos límites de sentido común, ¿sabes? Bueno, le acabo de meter 8 por golpe Estamos bien jodidos esta partida, eh Pésimo Y no por jugarla mal Sino porque ahora literalmente tengo una FK O sea, ¿cómo le hago, man? Tengo una FK Mala tuya Lo he jugado mejor Vale, Riot O sea, es la primera partida que juego como en una semana La primera partida que juego en una semana Y lo primero que tengo es una FK Qué bien Mala mía, supongo Mala mía, por ser malo, gente Perdí por malo Qué pena, eh El equipo contrario es tan bueno que me ganaron Y ya está, listo O sea, simplemente es eso Me ganaron porque son muy buenos Y nosotros somos muy malos O sea, está bien tirar algún comentario de vez en cuando Pero hay un momento en el que la gente se pasa Y ahí ya es como cuando tienes que decir Oye, quizá debería parar o si no voy a desaparecer Y como que hay gente que no lo pilla Y desaparecen ¿Sabes? Se lo digo, se lo digo ¿Es un chica mágica o un trapecio? Mano haciendo el gesto de llamar cara sudando Qué chucha Esta aventura de esta cuenta O sea, subir esta cuenta, buen Porque para quien no lo sepa, esta cuenta solamente la tengo para jugar Blitzcrank Jungla Esta aventura de esta cuenta, buen, ha sido O sea, estoy a punto de llegar a mi meta realmente Aunque puedo dejarlo en cualquier momento y tal Sin duda alguna es de los peores desafíos que me he planteado hacer O sea, de los más lamentables Con las personas más lamentables con los que he jugado Bueno, esta cuenta es el resumen de que la comunidad de este juego está muerta, buen O sea, en el sentido de que todo un montón de insultos Un montón de gente yéndose a FKA Un montón de gente troleando Un montón de gente gosteándome las partidas Un montón de gente haciendo un montón de mierda, buen No, y esto, man Y luego, claro, es como Ay, mala tuya, bueno, haber aprendido a jugar Y es como ¿Cómo que haber aprendido a jugar, mierda? ¿Cómo que aprender a jugar? Yo no me creo que todavía Después de tanto tiempo No pueda agarrar Y, o sea, tienes una FKA en la partida Y que la partida no acabe Y que estés obligado a jugar O sea, man Se me ha ido a FKA el Jax ¿Por qué tengo que jugarla? O sea, ¿por qué tengo que yo jugarla Y si me voy a FKA me penalizan? Es como Se ha ido a FKA en el minuto 3 Porque lo mataron dos veces Y ahora yo no puedo jugar Es como, dale Por favor Un respeto, oye Acabas de darle no al Surrender Sí, le doy Le do no al Surrender Porque de verdad creo que podemos ganar Toca comisionar a Binario Y sí, o sea Para mí esta partida Es ganable Ah, pero yo no puedo ser No puedo estar en todos los sitios a la vez, man Mmm O sea, los del equipo contrario son muy malos Si fuera una partida en igualdad de condiciones Ganábamos, son muy malos Pero vamos a perder Porque tenemos una FKA Porque ha venido el juego y ha dicho Esta partida Llevas una semana sin jugar Mira si la llevas una semana sin jugar League of Legends Llevas jugando durante una semana seguida 8 horas al día de puto Overwatch Por haber jugado tanto Overwatch Tu primera partida de LoL Vas a tener una FKA ¡Hijos de puta, man! ¡Juego de mierda, weón! ¡Horrible! ¡Hijos de perra, man! ¡Lleno de hijos de... ¡Dale, man! Y lo peor es que luego yo le voy a mandar ticket Y quizá ni lo ve ¡Hijo de perra, desgracia de mierda, cabrón! Igual se gana Porque lo peor es que ellos son bien malos O sea No estamos hablando de gente buena jugando Nada de eso Son bien, bien malos Que gente de mierda, weón Confío, mierda He ganado partidas peores Y he perdido partidas mejores No sé, weón O sea Son... Este juego, weón Es una cosa Guaos, me dieron estrellas gratis No fue la más digna Pero la más rica misera XD Capaz lo mato, no joda ¿Ves? Te ves divino Toma estrellas gratis Weón O sea, yo no me lo puedo creer Esta gente Esta gente, weón Son una cosa O sea Weón Es que... Ay, Dios mío Es que estoy jugando No, pero... Ay... Vale, esto... Esto es más de... De que la Soraka está trolleando, weón Ese es troll de la Soraka Ay, concha su madre, mal No, no, pero... ¿Piaste? Ay no, pero son muchos Pero tengo, weona, pero tengo Coca-Cola, no puedo comer ninguno Ya está guay, ole Bueno gente, yo soy el troll Mirza, puto troll Que troll eres Eres un troll de mierda, yo no me puedo creer Como trolleas así las partidas Ay Dios mío Bueno Les voy a mandar un ticket a los cuatro No, el eco no, el eco simplemente Es malo y ya, hace caso, no troleo Pero le voy a mandar un ticket a la botlane Le voy a mandar un ticket a los tres Y mira, al menos una cuenta De la de esta partida me voy a llevar conmigo Al menos una me voy a llevar O sea, literal Tengan en cuenta de que literalmente Se pusieron a perder, digo, se pusieron a trollear Porque no querían ganar, o sea Agarraron y dijeron, se fue FK1 Y como no quieren botar su render en una partida que se puede ganar Voy a trollear para perderla a propósito Es que son tan hijos de puta Bueno, son tan extremadamente hijos de puta La gente en este juego Son tan hijos de puta ¿Qué pasó? Vino un grupo de niños y se robaron todos mis dulces ¡Hurra! ¡Destrucción! ¿Cómo se los robaron? La había dejado en un pote para que se sirvieran los gestos Pero es que eso es obvio, güey Estamos en Latinoamérica Vinieron un grupo de niños y se sirvieron todos Eso te pasa por ahorrarte el trabajo de abrir la puerta Es que no quería socializar Toma, agarra, te agarro estos Te los paso Toma Igual fue una idea pésima Llevan a ver gente con su papá Bueno gente, perdí Perdí porque soy muy malo ¿Sabes? Perdí porque soy muy malo Otra partida que pierdo Porque yo Soy un mal player Qué lástima, eh Qué pena Qué pena Perdí por malo, chat Ay, qué pena Así es la vida Así es la vida Nomás Adiós Adiós